El Sistema de Vigilancia Satelital Guardián Forestal detectó 39 ollas de agua con actividad irregular en la cuenca del lago de Pátzcuaro, las cuales eran inspeccionadas por la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua para frenar la extracción ilegal del recurso. De acuerdo con el titular de la dependencia estatal, Alejandro Méndez López, quien destacó que es la primera vez que el Estado tiene la capacidad técnica y tecnológica para monitorear las ollas de agua. La inspección determinará la legalidad de la procedencia de líquido para tomar las acciones o sanciones correspondientes. Las ollas de agua irregulares en la cuenca significan una reducción del afluente o escurrimiento que alimenta el lago, una de las principales causas de la sequía que presenta. Méndez López señaló que el operativo Antigua Chicoleo, que se realiza en el lago de Pátzcuaro, ahora también se extiende al lago de Siragüen, en las localidades de Cerrito Colorado, Tepimba, Tepamio y Agua Verde, informó Párez 113, Luzma Cervantes.